Este es uno de los discos que más compré, que más veces compré en mi vida. Lamentablemente para mí en conjunto con otros sinfín de discos que tuve que comprar miles de veces en la vida, como The Game, como Electric Warrior, como casi todos los de Zeppelin. Compré muchos discos en muchas oportunidades, porque o desaparecían o se prestaban, o nunca volvían. O quizás por viajes y todo, alguna que otra vez he abandonado mis discos en algún lugar y por ende, obviamente, volverlos a comprar era una obligación. Papo en concierto. Creo que es el año 1982. Este es el primer disco, el primer trabajo de él, donde solo su nombre, Papo, encabeza la situación. Es el comienzo del trash metal, antes que todos los que vinieron después. Un disco realmente rarísimo, California Feelings se llama. Los intérpretes son Brian, Mike, Carl, Dennis y Al. Este disco lo compré muy barato acá en Buenos Aires, nadie me supo decir nada acerca de esta edición, incluso lo busqué por internet y tampoco aparece. Es un sello hecho por los mismísimos Beach Boys, una cosa pirata que editan, llena de grabaciones en estudio y de demos. Todas se notan que salen de cassettes, que ellos se llevaban a su casa. Este es un disco pirata de Queen, que se llama Queen on the Ring. Es mucho más interesante la contratapa con Freddy. Es un show que ellos hacen en un hipódromo de Londres, en la época de transición entre Queen 1 y Queen 2, que todavía no había salido. Entonces rellenan su repertorio con algunas gemas así de rock and roll, como Tutti Frutti y esas cosas. Pero básicamente son todos los temas de Queen 1 y dos o tres temas adelantos de Queen 2. Una grabación impecable, que se escucha realmente excelente y que es de un sello pirata que nunca había en mi vida. El Kind of Magic, décimo tercero, segundo o cuarto álbum de Queen de estudio. Este es un disco que hasta yo como fanático de Queen, obviamente la peor canción de Queen de este disco es mejor que la mejor canción de cualquier grupo que te puedas imaginar. Pero bueno, es un disco irregular en cuanto a que un lado contiene algunas músicas que ellos hicieron para el film Highlander. y después hay como otros temas medio entre comillas de relleno en la otra cara del disco. Entonces no se ve un disco encerrado en un concepto. Lo compré hace muy poco para completar mi preciada colección de discos importados First Pressing de Queen, que la tengo con los simples, incluso con los 45 y todo eso. Gracias.